... Hay palabras que trazan líneas en el tiempo. Olvido. Jamás. Cita. Porvenir. Encuentro. Hay palabras que se perfilan en la memoria o en el recuerdo. Estación. Mirada. Huella. Destierro. Hay palabras que se dibujan en los silencios. Lluvia. Soledad. Quietud. Mutismo. Hay palabras de adiós. Y hay palabras colectivas. Como clamor. Tres palabras sencillas. Honestas. Imprescindibles. Un clamor. No es no. Es. Vétida es. Aplausos. Aplausos. Eres. La palabra. Aplausos. 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 Amén. Amén. Amén.